bueno está bien Carmen entonces hago la reflexión y enseguida tú gracias Rocío gracias mes de julio Jesús dice por medio de esta imagen colmarea las almas con muchas gracias por eso que cada alma tenga acceso a ella diario 570 muéstrame oh Dios tu misericordia según la compasión del corazón de Jesús 1298 que el miedo de darse las almas humanas diario primer día del mes de julio oh santísima trinidad oh divina providencia concédeme tu clemencia con tu infinita bondad arrodillado a tus plantas a ti portento de toda caridad te pido por los míos casa vestido y sustento concédanos la salud llévanos por buen camino que sea siempre la virtud que llene nuestro destino tú eres toda mi esperanza eres el consuelo mío en ti creo en ti confío tu divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa vestido sustento y los santos sacramentos en el último momento amén amén alguien gusta dar algún comentario o algún agradecimiento o petición a nuestro señor buenas tardes si yo quiero dar gracias por el día por todo lo que el señor nos da nos permite también pongo en oración el retiro de maús hombres para que el señor derrame su gracia y pues ayude a todos y cada uno de los caminantes del equipo que va a servir en este retiro y que el señor se manifieste en ese lugar grandemente con ellos y pues puedan solucionar todas sus cargas todas sus luchas también pedimos les pongo nuestro señor en este momento al señor Armando Saavedra que padece de depresión y para que el señor todopoderoso este lo ilumine en en que sea aceptado al retiro también que sea su su decisión del señor en las manos está y por el el señor José Miguel Camino que los dos sufren de depresión y tienen problemas muy fuertes y los pongo en este momento a los pies de nuestro señor y que tenga misericordia de todos ellos por mi esposo que va a dar su tema en este retiro para que sea el señor que le dé las palabras y que hable por él en ese momento lo ilumine en todo momento y a todo y cada uno del equipo servidor por los sacerdotes que los acompañarán por todas las personas que de afuera ponen su granito de arena para que se lleve a cabo este retiro y pues por todas nosotras mujeres que también como grupo y equipo los apoyamos en todo lo que sea este a nuestro alcance para que el señor esté en cada una de nosotras por todos ustedes y sus necesidades Jesús en ti confío Jesús en ti confío buenas tardes a todos este yo primero que nada quiero dar gracias a Dios por este día le quiero dar gracias a Dios por el don de la familia por los alimentos que nos da cada día por el techo que nos da en esta ocasión yo quiero pedir por todos los jóvenes del mundo aquellos que sufren de depresión de ansiedad los que se sienten tristes especialmente por mi hijo Guillermo Guerra que dio nuestro señor le dé paz a su corazón Jesús en ti confío Jesús en ti confío por todos los jóvenes que están en adicciones que están alejados de la iglesia de la religión que se arregle que se arrimen al agua viva y que vayamos siendo purificados Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío alguien más yo quiero dar gracias a nuestro señor misericordioso y todopoderoso por los milagros de cada día quiero pedir por las intenciones de cada uno que está en nuestros corazones en nuestros grupos y también le pido al señor de todo misericordioso que guíe y que mantenga a mi hija Joya Belín en su nueva etapa en su carrera militar que la conduzca a donde tiene que llevarla y que la proteja por este examen que está pasando que es mucho muy muy difícil pero con la bendición de Dios todo saldrá bien y que ella tiene mucha fe antes de irse a este retiro me pidió que le mandara la que le diera la estampita de la misericordia que me habían dado allá en Dallas y para mí fue una señal muy grande de que Dios aunque nosotros no estemos ahí todos los días en el que nos abandone y por su infinita misericordia estamos aquí entre sus pies Jesús en ti confío Jesús en ti confío para todos los que están entrando ahorita este estamos esperando al padre Alberto que que él nos que él nos guiará guiará en la coronilla y estamos aprovechando el momento mientras llega ah ya está aquí a a más a a p a a a a a a No puedes sentir No puedes sentir Dentro de tu corazón Jesús está aquí Y ayudarlo no puedes sentir No faltas alza Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón San Cristo Si estás aquí Tanto como el nuestro El resto y el amor Tanto como la Ese y con su espíritu 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros. 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 Nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, santo y morta, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo y morta, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo, fuerte, santo y morta, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, la misericordia es infinita, el tesoro de la corazón, vuelve a nosotros, santo y morta, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, no nos desesperamos ni nos descanso de Dios, sino que tu gran confianza nos salva de nosotros, que es el amor de la misericordia de Dios, amén. Nos salva de nosotros, que es el amor de la misericordia de Dios, como somos misericordia de nosotros, y nos descanso de Dios, que es el amor de la misericordia de nosotros, santo Dios, el tesoro, que es el amor de la misericordia de nosotros, que es el amor de la misericordia de nosotros, Ruega por nosotros y por el mundo entero. 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 Ruega por nosotros. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Ruega por nosotros. 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 Ruega. Ruega por nosotros. 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 Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rellena tu gloria, amor por siempre a ti. Dios te la amé. 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 sí no ah y eso yo sí sí no no me protege, yo no mando sobre la preciosa sangre de Cristo la manera adecuada como tiene que decir es protéguenme Señor tú protéguenme con tu preciosa sangre porque el Señor tiene el poder sobre su propia sangre y el poder sobre su propia sangre tiene que nosotros el poder sobre su propia sangre se hace presente y eso es lo que lo hace descubre que sanan nos purifican nos lavan pero no hay todos los he escuchado muchas veces en muchas oraciones como los carismáticos las alabanza asambleas, oraciones, etc que es que se le aprende de esta manera adecuada como tenemos que decir cúbrenos Señor tú tú cúbrelo porque entonces yo como si se le hubiera el poder absoluto y yo tengo a Dios a la preciosa sangre de Cristo que hagan mis cosas que vienen de a la preciosa sangre de Cristo que se le hubiera con la preciosa sangre mi oración se le hubiera que hacer de suplicar Señor que suplique que me protejas con tu presencia sangre que me laves con tu presencia sangre que me verifices con tu presencia sangre que me sales con tu presencia sangre porque porque este mes está dedicado a la preciosa sangre saca oraciones manda oraciones cadenas de oración donde ustedes van a encontrar ciertas conclusiones entonces incluso cuando usted recibe una oración a la preciosa sangre si dice yo esto yo lo tengo cuidado aunque no soy ese y por lo tanto entonces vamos a sacarle a Dios en ese sentido en ese deseo nuestro de los hermanos y las hermanas de ser conscientes de la verdadera y verdadero poder de la preciosa sangre de Cristo y de la presencia real de Jesús en la humanidad Jesús está aquí presente entre nosotros Jesús es real Jesús hizo otra vez esa justina dedicar la hora de la divina misericordia a la hora en que Cristo murió derramados los santos los ojos entonces nosotros hay que aprender a ser hombres que nos vamos a Dios con las con las actuadas propias y así mismo recordemos que tenemos la intercesión absoluta siempre y en todo momento de la santidad porque en el momento que Jesús fue traspasado en la cruz cuando ya estaba la vida la vida la vida la vida era la que vio cuando sus últimas gotas de sangre cuando se descargó notaron la suerte de Cristo y por eso nuestro Señor a través de su posibilidad que la hora de la misericordia alcanzará la misericordia para sí mismo y para sus seres felices entonces pedimos a nuestro Señor este día amén 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 y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios creo Jesús mío que estás en el altar oculto en la hostia Te vengo a adorar 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 Oculto en la hostia Oculto en la hostia Te vengo a adorar Te vengo a adorar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Oculto en la hostia Muchísimas gracias a todos, cuídense muchísimo, y que Madre de la Eucaristía y Nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en siempre. Amén. Amén, Padre. Bienvenido. Gracias a todos. Voy a desconectar. Gracias a ti, Lulu. Yo solo quiero hacer un muy breve comentario. Ahorita que veía y escuchaba al Padre, qué lindo, formar parte de esta historia de ellos, sus transiciones. Son los primeros misioneros. Van a donde Dios los dio. Particularmente, si te das cuenta, estuvimos e iniciamos esta relación, esta oración en comunión con el Padre, desde cuando estaba en la parroquia de San Josep Saussan. Después nos fuimos cuando lo cambiaron a las otras parroquias de Guadalupe. ¿Cómo se llaman las otras? Eran tres, ¿no? San Alfonso, creo. San Alfonso, San Alfonso, y la tercera que no me acuerdo. Y ahora le di San Judas con él. Qué hermoso. En eso estaba pensando. Bueno, pues, los que podamos, vamos a irle a acompañar para darle la bienvenida, particularmente invitar a los parroquianos. Y agradecer también al Padre Ronnie Cardoso, que ha estado muchos años, perdón si no doy las años, porque no los recuerdo, con precisión. Pero conocí, traté en muchas ocasiones al Padre Ronnie Cardoso en la parroquia de San Judas. Muchos años. Después de muchos años, se retira. Bueno, particularmente de la parroquia. Tiene una nueva misión. Recemos por ellos. Gloria, aquí está el otro sacerdote. Este, para que lo conozcan y oren también por ellos. Recemos por ellos. Recemos por los que están en transición. Y agradezcamos a Dios por ese don maravilloso del sacerdote. Y pedirle a la Madre de la Eucaristía que cubra sus ministerios, donde quiera que vayan, que los...